El Encuentro Joven Comarcal convoca a más de 1.300 alumnos de todos los centros educativos del municipio en el pabellón municipal. Una iniciativa que aúna al Ayuntamiento, la Diputación y el Instituto Andaluz de la Juventud, como ha afirmado la alcaldesa Luisa García Chamorro. Hemos podido comprobar que hay variedad de actividades y entendemos que eso es muy bueno y este equipo de gobierno va a seguir apostando por hacer este tipo de eventos. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Diario Comarcal. Además de esta noticia, la jornada nos deja otros temas que les presentamos a continuación en titulares. Más de 1.500 escolares han asistido a la décima edición de los talleres de reanimación cardiopulmonar organizados en el pabellón. El Ayuntamiento corta al tráfico las principales calles del centro hasta el 6 de enero para que los motrileños puedan disfrutar de todas las actividades de Navidad programadas y realizar sus compras cómodamente. El mercado navideño previsto en la Plaza de España desde este jueves al domingo finalmente abrirá del sábado al lunes ante la previsión de lluvias. Llegan al puerto de Motril 46 supervivientes y un fallecido de una patera semi hundida. El encuentro joven organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Diputación y el Instituto Andaluz de la Juventud ha convocado a más de mil alumnos de los centros educativos del municipio. La cita se ha celebrado en el pabellón debido a la lluvia. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por miembros del equipo de gobierno y el director provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Juan Miguel Perea, han visitado el pabellón de los deportes en el que se ha celebrado el encuentro comarcal de juventud, como ha relatado el edil del área Alejandro Vilar. Aquí estamos hoy disfrutando de este encuentro joven, gracias a la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud, de la Diputación de Granada y por supuesto al grupo de corresponsales de Motril, que hacen posible que hoy más de 1.300 chavales y jóvenes puedan pasar por este sitio que esperábamos que fuese la Plaza de la Coronación, pero por la inclemencia del tiempo hemos tenido que trasladarlo aquí al pabellón. Pero bueno, no ha sido un inconveniente para que puedan seguir disfrutando de estas actividades. Del mismo modo, el director provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Juan Miguel Perea, le agradeció al Ayuntamiento el interés por acoger este evento. Y bueno, hoy hemos venido a Motril a acompañar a los jóvenes motrileños y ver, por nuestra parte, con la subvención que le otorgamos a los corresponsales juveniles de aquí de Motril, ver la aportación que están realizando en esta jornada la Juventud 2019 de Motril. Y bueno, la verdad que es una alegría llegar aquí a Motril y encontrarte todo lleno de actividades, muchísimos jóvenes participando. Y la verdad que desde las instituciones es una satisfacción llegar a un municipio como en este caso Motril y ver la implicación del Ayuntamiento, ver la implicación de los jóvenes y ver que las políticas que estamos desarrollando, tanto desde la Junta de Andalucía como desde el Ayuntamiento de Motril, pues se están reflejando y simplemente hay que ver hoy a los jóvenes que están por aquí participando, ver las caras de satisfacciones. Y nada, esperamos que discurra con muchísima satisfacción esta jornada y dar la enhorabuena a todos los participantes hoy. Finalmente, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha relatado para el equipo de gobierno la juventud es una prioridad. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la Junta de Andalucía a través del IAJ que está haciendo posible que se esté desarrollando este encuentro comarcal y también a la Diputación Provincial de Granada porque siempre lo hemos dicho, la lealtad y la ayuda y la coordinación entre distintas administraciones hace que salga esto y en este caso pues Ayuntamiento de Motril, quiero felicitar también al Concejal de Juventud, Alejandro Vilar, por la coordinación, por la ayuda, repito, de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial, pues hacen que durante el día de hoy, pues los jóvenes motileños, que somos para los que tenemos que trabajar, para esa juventud que son el futuro de Motril, pues pasen un día de diversión, de ocio y han terminado todos los exámenes y yo creo que se lo merecen. Hemos podido comprobar que hay variedad, variedad de actividades y bueno, entendemos que eso es muy bueno y este equipo de gobierno va a seguir apostando por hacer este tipo de eventos. La jornada ha contado con actividades de pinball, realidad virtual, videojuegos de baile, karaoke, scavy room, fútbol con chapas, luchadores de sumo, pruebas de habilidad, manualidades y magia, entre otros. Más de 1.500 escolares han asistido a la décima edición de los talleres de reanimación cardiopulmonar organizados en el pabellón por el Ayuntamiento, Cruz Roja, Mucho Corazón y el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, con el objetivo de aumentar los conocimientos de primeros auxilios entre los estudiantes. La concejala de Salud, Susana Peña, ha agradecido la implicación de todas las entidades que hacen posible la realización de estas jornadas divulgativas. Con unos profesionales que nos van a ayudar a aprender cómo podemos salvar una vida. Queremos desde el Ayuntamiento, desde el Área de Salud y Consumo, resaltar esta labor tan importante porque lo hacen de manera altruista, simplemente para eso, para que hoy por ejemplo vienen niños de todos los institutos y van a enseñarles cómo pueden salvar la vida, la suya, la de otros niños, la de gente mayor y eso ya es súper importante la labor que ellos están haciendo. Queremos desde el Ayuntamiento agradecerles esta grandísima labor. El coordinador andaluz del Plan Nacional de RCP, Ángel García Alcántara, ha lamentado que en la actualidad sólo una de cada cinco personas sepa realizar una simple maniobra de reanimación que es fundamental para salvar vidas. Es importante porque actualmente en Andalucía menos de un 20% de la población sabe hacer esta técnica y se ha demostrado que esta técnica que se hace con las manos inicialmente y después con un desfibrilador puede salvar hasta un 50% de vida que actualmente muere. Yo he estado 42 años trabajando en una UCI y no creo que en la medicina haya tanta cosa que puede salvar con unas manos, dos dedos de frente y un desfibrilador. García Alcántara ha apelado a las administraciones públicas pero también a las entidades privadas para que aumente el número de desfibriladores. En Andalucía tenemos menos de cinco desfibriladores por cada 10.000 habitantes. Lo que recomienda Neve de Europa son 15 y si no vamos a Japón ya 30. Por lo tanto, aparte de tener una formación importante en la máxima población, como talleres de este tipo, habría que poner desfibriladores con idea de poder salvar vidas. Por su parte, el gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, José Luis Salcedo, ha recordado que en esta ocasión se cumplen 10 años de colaboración con esta iniciativa. Y para nosotros es muy importante como Área de Gestión Sanitaria Sur, quiero decir, tanto hospital como de los centros de salud transmitir a la sociedad a la que atendemos, pues una imagen que no solo estamos para recuperar aquellas situaciones graves, es decir, parece que todo es la consulta, es el hospital, también estamos para la educación sanitaria y también estamos para la formación en aquellos tanto hábitos de vida como técnicas, como es este caso, que promueven no solamente la mejora de la salud, sino la supervivencia. Salcedo ha resaltado la importancia de la formación en materia de prevención y para salvar vidas. Esta es una cuestión muy clara, el caso de cómo salva vidas esta técnica, que son fáciles y nuestra labor, insisto, es la salud pública, es la mejora de las condiciones sanitarias y desde luego aquello que facilita la corresponsabilidad de los ciudadanos en su propia salud. Y este es un caso de éxito, visto los 10 años que se llevan, y creemos que contribuirá seguro a que muchas personas, bueno, pues tengan unas condiciones de reversibilidad de una situación crítica. En este sentido, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha agradecido la colaboración de todos los actores participantes en estas jornadas, como son Cruz Roja, Protección Civil y el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. Decir que el gran objetivo de este equipo de gobierno es que Motril sea una ciudad cardioprotegida. Para eso, estas jornadas son fundamentales, para que nuestros jóvenes sepan actuar, sepan las técnicas y actuar en caso de una emergencia. Pero queremos ir más allá. Algunos edificios municipales ya tienen, también están cardioprotegidos. El objetivo es que todos, cuando termine esta legislatura, todos los edificios municipales, todas las dependencias públicas que dependen del Ayuntamiento de Motril, tengan el correspondiente desfibrilador. Por último, la regidora Motrileña ha expresado el interés del equipo de gobierno por aumentar la dotación de desfibriladores. Pero queremos ir también, como digo, más allá. Y el objetivo también que nos ha marcado para estos próximos cuatro años es que los vehículos municipales que atienden emergencias, llámese vehículo de protección civil, llámese vehículo de bomberos y, lo más importante, vehículo de policía local, también lleven el correspondiente desfibrilador. Eso es un objetivo porque somos conscientes que, como han dicho anteriormente, una maniobra en un momento determinado salva a vida. Y ese es el objetivo, que Motril, cuando termine esta legislatura, sea una ciudad cardioprotegida. El Ayuntamiento cortará el tráfico a las principales calles del centro hasta el 6 de enero para que los motrileños puedan disfrutar de todas las actividades de Navidad programadas y realizar sus compras cómodamente. Los cortes serán de 3 de la tarde a 12 de la noche en las calles Emilio Moré, Marqués de Vista Bella, Milanesa y Seijas Lozano, además de en la Plaza Bustamante. Y, sobre todo, lo que la gente está agradeciendo mucho y hay una cosa que vamos a seguir haciendo es cortar las calles del centro. Aquí se ha producido un corte de una calle, vemos como la gente puede pasear tranquilamente sin estar pendiente de los coches, haciéndolo, como siempre lo hemos dicho, de forma consensuada, hablándolo antes con los afectados, que son los comercios, lógicamente, y durante una hora al día, que nos afecta prácticamente a lo que es el tema de la carga y descarga de género, vamos a seguir haciéndolo durante esta Navidad, así lo hemos decidido, a partir del día 17 de diciembre hasta el día 6 de enero, porque vemos que funciona y al final los comercios lo van a agradecer. El objetivo de esta medida es que los motrileños compren más en los comercios de la ciudad y no vayan a otros núcleos de población a adquirir sus regalos. Es más ameno, gusta más salir a pasear al centro si no tienes que estar pendiente de los coches y, bueno, tenemos aparcamientos alrededor del centro comercial y, bueno, pues la verdad que estamos muy contentos, que esto es la línea de trabajo donde todas las áreas trabajamos, aún estamos muy ilusionados. Que se queden en su pueblo, que se queden en motril, que compren en motril porque en tema de calidad, de cercanía, de precio, bueno, pues podemos competir perfectamente con cualquier centro comercial y esa es la intención de este equipo de gobierno. Nosotros tenemos que generar ingresos y hay dos vías, subiendo los impuestos que no lo vamos a hacer o generando riqueza. Que cada vez se venga más gente a vivir a motril, que abran sus negocios en motril, eso genera riqueza para el ayuntamiento y, por lo tanto, para la ciudad y también lo más importante, genera puestos de trabajo. Debido a las previsiones meteorológicas, el mercado navideño que estaba previsto en la Plaza de España desde este jueves al domingo, traslada su inauguración al próximo sábado día 21 de diciembre a las 11 de la mañana y permanecerá abierto hasta el lunes de la semana que viene. Desde el Ayuntamiento lamentan las molestias que esta medida, motivada por los posibles inclemencias meteorológicas, pudiera ocasionar a los motrileños y les animan a participar en esta propuesta de ocio los tres días que permanecerá abierta. 47 inmigrantes, entre ellos un fallecido, han sido rescatados esta mañana por salvamento marítimo y la Guardia Civil de una patera semi-hundida y despondada, que fue localizada a unas 37 millas al sur de Motril. La llegada al puerto fue a primera hora de la mañana. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, junto al fallecido de origen asiático y los supervivientes procedentes, entre otras zonas de Sierra Leona, Mali y Guinea, viajaban varias personas más que, según el testimonio de los inmigrantes, fallecieron durante la travesía y fueron arrojados al mar. Los inmigrantes, 17 de ellos mujeres, fueron avistados por un avión del ejército sobre las tres y media de la madrugada a unas 37 millas al sur de Motril, hasta donde se desplazó la embarcación Salvamar-Hamal de salvamento marítimo, junto a efectivos del servicio marítimo de la Guardia Civil. Cuando llegó el dispositivo de rescate, en la mar había unos siete u ocho personas que fueron rescatadas, además del fallecido, un ciudadano asiático de Bangladesh, al que intentaron reanimar varias veces sin éxito. El rescate se vio dificultado por las malas condiciones del mar, según las fuentes. La Guardia Civil ha investigado envolvizar a un joven de 21 años como presunto autor del robo de 1.200 kilos de aguacates en una finca de este municipio. Con este son dos los investigados que hasta el momento la Guardia Civil ha puesto a disposición por este robo de aguacates de la variedad Haas que se produjo en una finca de Molbizar entre los días 29 de octubre y 2 de noviembre. Los jóvenes rompieron la valla perimetral y sustrajeron aproximadamente 1.200 kilos de aguacates que fueron cargando en sacos y luego transportaron en una furgoneta. En Política Municipal, Izquierda Unida Eco anuncia que votará en contra de la aprobación definitiva del presupuesto municipal al no compartirlo y que no se hayan aceptado la mayoría de las 42 alegaciones presentadas por particulares, sindicatos y partidos políticos. Estamos convencidos de que no va a responder a las necesidades reales que tiene hoy día una ciudad como Motril. No olvidemos que Motril, y esto lo hemos repetido mucho durante los últimos años, no baja de los 5.000 desempleados. Esto se traduce en que la situación económica de nuestra ciudad es problemática y cada vez hay más personas en régulio y excursión social. Pues el presupuesto que presenta este Gobierno multitudinario, con la señora García Echamurra, la cabeza, consideramos que no va a servir ni para paliar las deficiencias económicas que tiene para nuestra ciudad y no va a servir para que los vecinos y las vecinas de Motril tengan una mejor situación económica. Omiste censuró que la mayor parte del presupuesto se destine a gasto de personal. La mayor parte del presupuesto se va a pagar el gasto de personal y aquí es una contradicción porque cuanto menos personal tiene el Ayuntamiento, mayor es el gasto económico. Y al final lo que vamos a seguir manteniendo es una Administración Municipal anquilosada que no da servicios que necesitan o que demandan hoy día los ciudadanos, porque las colas que se forman en la Casa Consistorial son evidentes a diario. De 100 euros del presupuesto, 77 se van a ir a pagar gastos sueldos. Dentro de esto lo que más llama la atención es los sueldos abultados de estos 15 miembros de Gobierno multitudinarios que tenemos, innecesarios y multitudinarios. Omiste añadió que el presupuesto no garantiza los servicios públicos y abre la puerta a la privatización de servicios como el de limpieza. Si nos vamos a partidas detalladas como el gasto social, el gasto en igualdad, el gasto en ayudas económicos familiares, que es tan importante en una ciudad como Motril con más de 5.000 parados, ese gasto sigue siendo prácticamente el mismo que en el año 2015. De hecho, en el área de igualdad, hoy día, con la lacra que tenemos con la violencia machista, sigue exactamente igual que en el año 2015. 13.000 euros ha cifrado la señora García Chamorro, que es lo que necesitan las mujeres de nuestro municipio. La Edil denunció que no se amplía en la partida presupuestaria para la Residencia San Luis, ni se hace nada por el ahorro energético ni el medio ambiente, como refleja que en solo un año se vayan a gastar casi 2,5 millones de euros en luz y gasolina. Nuestro ayuntamiento ni siquiera se ha planteado recortar esa factura invirtiendo en modernización para reducir esa factura de mar, ser más sostenible. Lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, nuestra piscina municipal todavía en la caldera sea de gasoil, cuando en la mayoría de los municipios se invirtió en inversión. A largo plazo se invierte, se cambia la caldera por otro tipo de energía que sea más sostenible y que a la larga produce un ahorro energético. Andalucía, por sí, Motril, pedirá en el Pleno el asfaltado de la calle San Andrés en el Cerrillo Jaime. El portavoz de la formación en el Ayuntamiento, David Martín, afirma que los distintos gobiernos municipales no han respondido a las demandas planteadas por los vecinos en múltiples escritos que reclaman un arreglo integral y no un bacheo. Nos encontramos en el barrio del Cerrillo Jaime de Motril. Como podréis comprobar, aquí a mi espalda, en la calle San Andrés, hay infinidad de socavones que caben la altura de un cartón de leche, con lo cual los baches son bastante considerables y los vecinos, cuando pasan con su vehículo, la suspensión y los neumáticos, creo que no lo van a agradecer. El portavoz de Andalucía, por sí, en el Ayuntamiento, David Martín, ha declarado que los vecinos lamentan que cuando se ha realizado alguna intervención ha sido cubriendo los baches con zahorra compactada o con hormigón, lo que ha supuesto que con el paso de los vehículos o con la lluvia los problemas vuelvan y ampliados. Los vecinos de este barrio se reunieron en nuestro grupo municipal de Andalucía por sí, porque ya durante años, en la anterior legislatura también, no se le dio respuesta a la arreglo integral o cuanto menos al asfaltado de esta calle, que merece el mismo respeto que cualquiera de otro barrio de la ciudad. Finalmente, Martín ha declarado que para Andalucía por sí todos los barrios y anejos del municipio son importantes y contarán con el empeño de la formación andalucista para mejorarlos y resolver todos sus problemas. Para Andalucía por sí es importante, no solo los vecinos de Cerillos Jaime, sino de todo Motril. Por tanto, estamos aquí para, en el próximo pleno del jueves, llevar a pleno y por consenso de todos que se apruebe de manera de carácter urgente el arreglo de esta calle, la calle San Andrés, porque ya es un problema de antaño y creo que los vecinos deben de saber que su ayuntamiento está para resolver sus problemas, para escucharlos y, sobre todo, para repartir equidad entre todos. La organización Proyecto Hombre, que trabaja con personas con adicciones, celebra su encuentro anual para realizar balance de la actividad desarrollada durante 2019 y anuncia novedades de cara a 2020, como la escuela de padres, madres y familias o un programa específico para las personas adictas a la cocaína, entre otras. El director presidente de Proyecto Hombre en Motril, Ignacio Peláez, agradecía a la alcaldesa Luisa García Chamorro y a buena parte de su equipo de gobierno que acudiera a la cita para respaldar la acción de la organización. Es un proyecto realmente tan importante y tan necesario porque lleva la vida a muchas personas y a muchas familias que están destrozadas por la droga, porque si no había ya suficientes drogas con las que teníamos, ahora tenemos las nuevas tecnologías que ya están creando unos serios problemas, serios problemas, incluso de orden público. Entonces, yo agradezco el que hayáis venido porque eso es una muestra de interés por esta obra que hacemos. Por su parte, el director presidente de Proyecto Hombre en Granada, Manuel Mingorance, explicó las novedades que incorporarán de cara al nuevo año. Después de Navidad vamos a potenciar mucho este centro de tratamiento ambulatorio de Motril, por la mañana y por la tarde. Vamos a implantar la escuela de padres y madres y familias, vamos también a un programa específico para personas que tengan problemas de cocaína a lo largo de, bueno, de toda la costa, desde empezando desde la Rábita hasta la Herradura y parte del interior que también quieran venir por aquí. Es decir, vamos a potenciar mucho el trabajo con un equipo terapéutico que siempre lo ha habido, pero que ahora queremos revitalizar el trabajo en este centro con una nueva imagen y con un nuevo proyecto que tendrán ocasión de ver en los próximos meses. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, destacó la labor que realiza Proyecto Hombre en Motril. La labor que hace Proyecto Hombre es encomiable y, bueno, es una organización de reconocido prestigio no solo en Motril, sino también en la provincia de Granada. García Chamorro anunció que el ayuntamiento volverá a conceder una subvención a Proyecto Hombre el año que viene. Vamos a retomar otra vez el convenio que había firmado con el ayuntamiento de Motril como consecuencia de la crisis del plan de ajuste al cual estuvo sometido el ayuntamiento de Motril. Hubo que suprimir esa aportación que hacía, pero el ayuntamiento quiere estar porque es patrono dentro de la Asociación Virgen de la Angustia y, como tal, tenemos que hacer nuestra aportación. Ya he dado esta misma mañana instrucciones a la intervención municipal para que se retome el convenio y el próximo año, 2020, si bien no se recogen en los presupuestos porque ya hemos llegado un poco tarde y no nos ha dado tiempo meterlos, va a salir de la partida de alcaldía. Hay que hacer todo un esfuerzo y, a partir del próximo año, de 2021, regularizaremos la situación y aparecerá con su partida presupuestaria, como se suele decir, con nombre y apellido en bienestar social. El área de participación ciudadana ha convocado el séptimo certamen de Belénes. Los nacimientos podrán visitarse del 20 de este mes al 5 de enero de forma gratuita de 6 de la tarde a 9 de la noche. Los interesados en participar podrán inscribirse hasta mañana. El fallo del jurado tendrá lugar el día 23. Los premios del certamen, consistentes en una placa para el primero de cada categoría y un diploma para el segundo y tercero, se entregarán el día 30. La alcaldesa, Luisa García Chamorro, explicó que el objetivo es hacer más viva una tradición de la Navidad motrileña. Por ello lo que intentamos es preservar nuestras tradiciones y la Navidad es la Navidad y la Navidad, bueno, pues todos tenemos en la mente que es el Belén o el nacimiento. Por su parte, la concejala de participación ciudadana, Inmaculada Torres, explicó que existen varias categorías dentro del certamen y repasó las bases más importantes del mismo. Yo creo que todos, en algún momento dado, tenemos que aportar nuestro granito de arena precisamente para eso, para darle esa vida a la Navidad. Serán varias las modalidades, como ya es también tradición, serán la modalidad A, Belén a instituciones, Belén a escaparates, la opción B, la de centros educativos, la C, la de hogares y familiares, la de, y la de Belén vivientes. Hasta ahora solamente hemos tenido el Belén o tenemos el Belén de los tablones. Los interesados pueden inscribirse en el área de participación ciudadana. Tendrán que ser, como mínimo, el requisito principal, pues bueno, la representación del ministerio y de la anunciación. Eso será una base, la base fundamental para poder valorar ese Belén. Las inscripciones se podrán hacer a partir de ya, desde hoy día 3, hasta el día 18, hasta las 2 de la tarde, que podrán presentar las inscripciones los distintos participantes y podrán hacerlo tanto en el registro municipal como en el área de participación ciudadana o en los distritos municipales. Torles también animó a participar en un taller de Belén que realiza el área de participación ciudadana durante esta semana. Yo animo a que la población, todo aquel que quiera participar, repito, en participación ciudadana, pueden hacer la inscripción y formar parte de ese taller que merece la pena porque hacen los trabajos encomiables. Para finalizar, la alcaldesa animó a los motreleños a inscribir sus Belén en este certamen y a que toda la población los visite una vez que estén expuestos al público desde el día 20 de este mes, al 5 de enero. Y también, lógicamente, animar a todo el mundo a que participe en este certamen de Belén. Estamos preparando, ya lo anunciamos ayer, o sea, perdón, hemos preparado una magnífica programación de Navidad y esta actividad lo que viene también es a dar ese pistoletazo de salida, puesto que hoy empezamos ya con esta exposición de Belén y que participen sobre todo los comercios. Eso, al final, pues le da vida al centro, le da vida a nuestro tejido productivo, en este caso comercial, y que queda muy, muy, muy bonito. La nutricionista Ana Bástec ha ofrecido en el Salón de Actos del Centro de Educación Permanente Juan Rodríguez Pintor una charla sobre cómo prevenir y curar enfermedades a través de una correcta alimentación. El 80% de todas las enfermedades crónicas se puede prevenir o curar con la alimentación y la mayoría de la gente no lo sabe y por eso quiero compartir mi conocimiento y de forma científica cómo la comida puede servir como medicamentos y cómo podemos curar muchísimas enfermedades crónicas, por ejemplo, cáncer, Alzheimer, Parkinson, diabetes, Crohn y muchísimas otras enfermedades. Báxted comentó cómo se pueden curar muchas de las enfermedades más comunes de la actualidad. Alimentación natural, no necesitamos suplementos, no necesitamos medicamentos y sí, voy a presentar esta forma de curar nuestro cuerpo y prevenir enfermedades porque no somos nuestros genes y la epigenética dice que podemos activar o desactivar genes malos. Y si tenemos genes malos, no significa que vamos a tener una enfermedad, por ejemplo, cáncer o enfermedad cardiovascular. La nutricionista desveló cuáles son los alimentos que ayudan a tener una mejor salud y a prevenir enfermedades. Los alimentos son de origen vegetal, todos naturales y los alimentos naturales tienen muchos fitoquímicos que tienen propiedades curativas para nosotros, pero también hay muchísimos tipos de comida que nos hacen daño. La dieta mediterránea es una buena base para gozar de una buena salud, aunque con algunas variaciones. Es muy buena, pero se puede mejorarla. Y hay algunos tipos de, por ejemplo, hay muchos metales pesados en pescado, especialmente pescado muy grande. Y si comemos muchísimo pescado cada día, nos hace daño a nuestro cerebro porque se acumula en el cerebro y puede causar Alzheimer o Parkinson y enfermedades porque causa neuroinflamación. Y por eso algunos tipos de pescado no son buenos para nosotros. Esto se puede contrarrestar comiendo otros alimentos. Con, por ejemplo, linaza, chía, nueces y muchísimas comidas como cúrcuma y otros tipos de hierbas y nos pueden curar. Para finalizar, la nutricionista hizo una advertencia a todas aquellas personas que le dan mucha importancia a la carne o al pescado dentro de su alimentación. No comer carne, por ejemplo, pescado y sí, la proteína de tipo de origen animal no es buena para revertir las enfermedades. La organización de consumidores Facua recomienda no dejar las compras navideñas para el último momento si se quiere ahorrar dinero ante la subida de precios que se produce habitualmente en los días previos a la Pascua. De esta forma, además, se puede realizar una mejor planificación del gasto. Para poder ahorrar en dichas compras, los consumidores todavía tienen soluciones como la de comparar los precios de los productos elegidos en diversos establecimientos, entre los que no deberían faltar los comercios tradicionales, donde en ocasiones los precios resultan incluso más competitivos que en las grandes superficies. En el caso de que los productos elegidos ya hayan pasado por el proceso de subida de precio propio de estas fiestas, siempre se pueden buscar alternativas al menú planteado originalmente. Los precios que suben no lo hacen siempre en todas las categorías de productos, por lo que se puede optar por variar la idea inicial ahorrando con ello dinero y disponiendo de productos más frescos e igualmente de calidad. En cualquier caso, es conveniente que se controle el presupuesto a fin de no caer en el consumismo propio de estas fiestas, así como allanar un poco más la temida cuesta de enero. En este punto hay que tener cuidado con la financiación de las compras que ofrecen los establecimientos porque, muchas veces, es a costa de un alto interés. Finalmente, conviene recordar que los derechos de los consumidores durante esta época festiva son los mismos que durante el resto del año. Los consumidores que consideren que sus derechos se han visto vulnerados pueden solicitar las hojas de reclamaciones que obligatoriamente deben disponer los establecimientos. También se mantiene el derecho a garantía en los productos adquiridos por espacio de dos años, así como el derecho de devoluciones o cambios en aquellos establecimientos que los ofrezcan durante el resto del año. Además de la iluminación navideña, el Ayuntamiento de Salobreña embellece sus calles para que también de día tengan un ambiente acorde a estas fechas. Para ello, se están plantando medio millar de pascueros en diversas jardineras y rotondas de todo el municipio, aportando el típico color rojo de esta festividad. Por otro lado, la programación especial de Navidad en Lobres comenzará este viernes con la entrega de premios del concurso de dibujo del cartel de Navidad tras la zambomba flamenca de ese mismo día. Llegará un concierto de la Escuela de Guitarra de Lobres el día 26 y el partido de fútbol entre solteros y casados el día 29. El mes de diciembre termina con un taller infantil destinado a pintar el Banco de la Amistad para que ningún niño juegue solo en casa. El año nuevo comenzará con una merienda, la visita del Carteo Real y la Cabalgata de Reyes Magos. Tras el encendido del alumbrado navideño en Almuñécar y la Herradura que tuvo lugar este pasado fin de semana estos días, el Ayuntamiento decora los jardines y rotondas con la plantación de un millar de pascueros que embellecen y dan color de Navidad a la localidad sexitana. El Ayuntamiento ha destinado a dos equipos de jardineros coordinados desde el Área de Medio Ambiente para dar el toque de realce como ya lo hace en lugares tan emblemáticos como el Jardín de la Najarra. Así ya lucen en los jardines de la Carrera de la Concepción, Rotonda, Avenida Rey Juan Carlos I y Barrio San Sebastián, Paseo Altillo y se sumarán los jardines de las Rotondas de acceso desde la carretera nacional 340, entre otros.